Nos encontramos acá en Vision Expo West 2014 en la ciudad de Las Vegas, estamos visitando el stand de Schneider y hoy nos acompaña Gunter Schneider, él es el presidente de Schneider y Carlos Abondano, los gerente de ventas para Latinoamérica de la marca. Ok, vamos a empezar hablando de la tecnología de la tecnología de Freeform, nos diga sobre la origen, por favor. Sí, empezamos en los años 90s para hacer precision optic máquinas y hicimos muchas nuevas tecnologías con CNC, computadoras controladas. Y luego en los años 90s, 93, 94, tuvimos una solicitud de solicitudes para hacer algunos lentes especiales. Y luego, primero, vimos todas las diferentes metodoxas de producción que tenían para hacer toril de lanza, fuera toril de lanza, fuera toril de lanza, y todo esto. Y yo dije a poco, por qué estas metodas, son sólo la prueba, por qué no podemos hacer todas las diferentes lentes con un material, con un pequeño generador. Y nosotros buscando nuestros opentos y todos dijimos, eso es muy complicado para hacer. y ya, nos hemos pasado cuatro o cinco años y me ha sido mi bebé hacer este preform y en 1998, tuvimos el primer generador que llegara a la empresa haciendo preform y en la noche, todo cambió porque todos estaban buscando a este generador, todos estaban buscando a comprar y tuvimos un tiempo y ya, desde este momento desarrollamos un montón de tecnología todos los top 10 o incluso los top 20 tuvimos nuestras máquinas y estaban buscando nuestras máquinas porque nos ofrece el cliente mucho más potencial para hacer especial productos con preform para hacer más fashion para bikin para skiing para golf y ya, es un gran historia y desde este momento desarrollamos muchos productos desde el principio desde el LMS y diseño generando, poliando, marcando, marcando hacemos también hard-coding AR-coding y ya, somos un proveedor de solución hoy y creo que tenemos la mejor máquina para todos en el mercado ok estoy muy feliz de saber toda esta historia es increíble vamos a saber cómo ves la marca en el mercado en Latinoamérica y todo el mundo creo que el mercado latinoamericano es un mercado muy agradable para nosotros muy agradable países y personas muy agradables estoy feliz de trabajar con ellos y es muy interesante porque ellos gustan la tecnología y la fashion y quieren tener muy buenos productos no es fácil para cumplir esto y y estamos buscando para desarrollar más y más productos que son realmente perfectos para este mercado y hay muchas cosas en la pipeline pero tenemos ya muchos productos que están en el mercado y creo que será un gran resultado que tenemos muchas cosas en el próximo año y tenemos muy buenos chicos en este mercado en Brasil en Bogotá en Colombia en Chile en Argentina creo que es muy interesante para cumplir las necesidades y para ser el primer proveedor de la tecnología ok gracias señor Schneider es una honra tenerlo gracias ok vamos a continuar entonces con Carlos Ahonda nos va a contar un poco sobre los productos que están lanzando en el marco de Vision Expo y acerca de los productos en general que hay en Latinoamérica ok Schneider es la compañía número uno como antes lo decía de solución para laboratorio para tecnología freeform tenemos toda la solución completa bloqueadoras generadores freeform pulidoras marcador láser ahora también tenemos la biseladora industrial la Eger antirreflejo hardcode toda la solución completa para el sistema y bueno lo más nuevo es el sistema módulo que es el sistema absolutamente autónomo que no necesita operadores y que es el famoso sushi donde la máquina va tomando el trabajo de acuerdo a la necesidad ok específicamente que están lanzando hoy en Vision Expo no no estamos lanzando algo específico sino estamos mostrando toda la tecnología lo que es Schneider todas las máquinas y todo lo que se puede hacer tecnológicamente en lentes freeform ok como es la presencia de Schneider en Latinoamérica en que países estamos tenemos una oficina en Brasil con técnicos con warehouse con depósito con todo tenemos la representación en Colombia donde estoy yo en Bogotá donde desde ahí atendemos a los clientes y tenemos dividido la región en norte donde atendemos los clientes desde México hasta Perú y la parte de Brasil la atendemos desde Perú hasta Argentina ok muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias muchas gracias señor Schneider sigan conectados con Visión y Óptica